Somos Uruguayenses Trío, el cumpa y amigo Eduardo Lausada en percusión, el cumpa y amigo Gerardo Olivera en guitarra y coros y aquí Víctor Michele en guitarra, voz y armónica. Y vamos a hacer la canción de mi autoría, Guajiro del Río Uruguay. Ahí vamos. Un, dos, tres, va. Canto nació, cansado de estar perdido, que hacía encontrarle paz a mi corazón. Me acompañó por ríos y lagunas y amenizó reuniones de familia y de amistad. Mi suerte está en haberlo mantenido ante los duros comentarios sin corazón. Y así nació este cantorcito apasionado, que canta hoy con esmero su canción. Mi guitarra criolla cantaré por mi tierra. Y que digan lo que quieran, yo soy cantor de propuestas. Y como aquel caballero del canto, soy canto, soy canto. Con mi mochila cargada de sueños a mi manera, llevándolos como sea y levantando bandera. Pesándola como fuera, por el sucio vendaval. Pesador y guitarrero, onilla del río Uruguay, soy del monte cancionero, cantomero del litoral. Pesador y guitarrero, onilla del río Uruguay, soy del monte cancionero. Porto, el calor de los científicos se muertan del río Uruguay, soy del monte cancionero,